Soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Ni sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad Soledad Es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales Ay, mi soledad 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 Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad 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 Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Ni sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad